Esa niña me quiere la paz Me enamoramos contigo Esa niña me quiere la paz Y con esta sin salta Cabe el rojo Esa niña me quiere la paz Y se me va a matar Y me llené con sí Y yo lo soy Y sigue con la celda Que diga a las delas Con la posa Esa niña me quiere la paz Y no quiero abrir la paz No quiero abrir la voz Me quiere la paz y me está cortando el sol y me está cortando el ago y yo subí de su cosa y no hay queaciaba mire aquí mire mi castigo y mi castigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!